¿Sabes la que oíte? Pero ahí me lo jade. Todo el fucking rimo, el chorro malo dicho. Los diablos, huaputa. Esto es el acto. Make money, not friends. Tenemos a Casco que ofrecieron cincuenta y pico pa' matarlo. Bro, él era un huaputa y no quiso entregarlo. Cuando le doy los tiros, me gusta mirarlo. Ya prendemos el pelo en fuego con el carbon. Metiendo bote todos los kilos por fajardo. Guarden las pistolas, que ahora nos toca rapearlo. Mucha perky de las yellow. Me avisa si te quieres ir pa'l cielo. Los únicos cabrones cazando con el cuello en hielo. Foy en el cementerio. Boy, I'm stepping on your grave. Se juntaron las 6-6 con el demonio Money Way. BBS, that my nigga, beat rocks. Me quieren todos los malian, desde el Casio hasta los Black. El más duro en esta mierda, te lo dicen los stats. Desde que les cambio el juego, ninguno quiere filmar. Diablen narcoartista, que alquiere el pillo. No tengo ningún invista. 19 es que encima es ser limbista. Llegué con llorar entre 5-7 y con los demonios de vista. Estaba vendiendo droga, cabrón. Yo lo hacía free. Designer muy safari. Baje rojo Ferrari. Siempre vendijo kilos. Hasta después los parties. Y antes que yo me caiga, cabrón, te prendo en Biscari. Los palos con los muñequitos como military. Designer muy safari. Baje rojo Ferrari. Empecé a vender kilos y ya no voy a los parties. Y si me caigo como daddy, muero legendary. El palo encima camuflado como los military. Una sola familia, rascabichos. Tú no vas a matarme en güira. Yo prendo el micro en la bocota, los ratones que se viran. A tú el que compira, lo enterramos también. Ya positivo, hijo de puta, los pulpos son más de 100. Tenemos el control de todas las putas y de los blancos. Las glopetas las prendemos pa' darte fuego en el cac. El espíritu le arranco con candela. El gallo dándole espuela. Jades se cagaron en la tela. Estamos locos de verte pa' romperse a tiros. Deme estos dos peines en la cara y tú una te retiro. Aquí le damos a los que son y nos dejamos heridos. El caracol endemoniado, el paulo el pueblo es chivo. Oye, oye bicho, tengo un pana que ofrecieron 25 pa' matarlo. Me escuchaste, hijo de puta, y no pienso entregarlo. Los blue cheese contando, una bad bitch brincando. En el doghouse, rukeando. McQueen dribbiando en los proyectos y los buildings. Piensan que soy un kingpin', wow. Porque a las putas las tengo de housekeeping. Saliendo y entrando, you know how we living. Picando los cuadros como talla los baby. En Morovi, me siento como Bosmo en Brooklyn. Declarándole la guerra con un acaputin'. Bo, ustedes los que son unos rookies. Yo les me encanto si me engancho a la 22. Designer mi safari. Bajé rojo Ferrari. Empecé a vender kilo y ya no voy a los party. Y si me caigo como daddy, muero legendary. El palo encima camuflao como los military. Designer mi safari. Bajé rojo Ferrari. Empecé a vender kilo y ya no voy a los party. Y si me caigo como daddy, muero legendary. El palo encima camuflao como los military. Ah, tamo en el Nipsey Hustle. Fáltame respeto y en la cabeza te pongo un coso. Corleón el drippin' mafioso. A la disco pasamos el R con el que matamo a tu esposo. Wow. I am the Rolex Prince in the hood. Vivimos ganga como Lil Durk. Wow. Pa'l infierno te voy a dar un tour. A mí no me van a matar como a tu pachacur. Designer mi safari. Bajé rojo Ferrari. Empecé a vender kilo y ya no voy a los party. Y si me caigo como daddy, muero legendary. El palo encima camuflao como los military. Yo también tengo un pana que está loco a matar y darle. Duro el brother, me pregunto que si lo ayude. Tengo un almero en Ponce que tiene R15 cortillacas rusos. Que son nueve paquetes, pero ahí mismo los ensucian. Se formó el tiroteo y se cayó uno de los tuyos. Lo recogimos del piso, cabrón, y lo usamos aquí. Me dejaron de disparar, sus palos se volvieron mudos. Y esto cabrón está mordido porque cuando estaba preso, la mujer vendía el culo. Chumbaron unos disparos y estaba en el pasajero. Pero me dejaron vivo y vaciaron un peine entero. Después que te matemos, me voy a fumar un blanco y en tu cuerpo los ceniceles. Siempre voy a ser un anti-juda como Kobe pa' los Lakers, baby. Sorry, me enamoré de mi AK. Andaste con tu vaqueo y no pudiste decir me. Aquí cansamos de día, los palos no llevan laser. Siempre voy a ser un anti-juda como Kobe pa' los Lakers, baby. Sorry, me enamoré de mi AK. Andaste con tu vaqueo y no pudiste decir me. Y aquí cansamos de día, los palos no llevan laser. Designer mi safari. Baje rojo Ferrari. Empecé a vender kilos y ya no voy pa' los parties. Y si me caigo como Dari, muero legendari. El palo camuflajao como los military. ¿Qué pasó, cabrón? American. American. Los diablos de lloren, hijua puta. Este es el anti-juda. ¿Tú has visto cómo se mueren? Salen en las noticias. Cabrón, 0687. Milwaukee. Loiza. Oh, never. Pa' la gran puta. Real G for life, baby. La M. La positiva, dime java. No hay ni los java. Make money, no friends. Los pulpo. Pa' la barba. La barba de oro. Tú sabes, cabrón, en verdad. No hay ni los java. No hay ni los java, hijua puta. No hay ni los java, ay, pero si controlamos. Smarty Gang. Cleasy Gang. Dime diego. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Ellos lo saben.